El Congreso verá hoy el caso del corresponsal de Panamericana Televisión en Cajamarca, Edwin Lozano, quien fue agredido por un grupo de militares luego de que los descubriera ingiriendo alcohol dentro de un restaurante con uniforme y en horas de trabajo. El hombre de prensa denunció al mayor del ejército peruano, Juan Carlos Dávila, en la comisaría de la zona. Los congresistas Carlos Tubino de Fuerza 2011 y Johnny Lescano de Alianza Parlamentaria pidieron que se sancione al mayor de infantería del ejército, Juan Carlos Dávila Burqueque, quien agredió a un periodista de Panamericana Televisión por grabarlo bebiendo licor en una cevichería de Cajamarca y portando el uniforme al lado de otros oficiales. El instituto tiene que tomar la medida administrativa correspondiente y para eso se hace una investigación y si estamos frente, como en este caso, todo hace ver a una falta grave, eso lo tienen que ver los consejos disciplinarios que marca la ley. El integrante de la Comisión de Defensa aseguró que pedirá al Ministerio de Defensa actúe según la ley del régimen disciplinario. La Comisión de Defensa emite un oficio, en este caso será el Ministro de Defensa, para que se mantenga informada la Comisión de Defensa sobre estos sucesos. Por su parte, el integrante de la Comisión de Fiscalización dijo que la agresión del mayor del ejército agrava aún más su falta disciplinaria y la de los oficiales que lo acompañaban, por lo que deben ser pasados al retiro. En esta coyuntura, uno debe ser firme, contundente y fortalecerlo a las Fuerzas Armadas como se debe, tanto en la disciplina del personal como en la logística que debemos darle. Bueno, y antes de que tenga que nacer desde el Congreso una investigación respecto del abuso que sufrió nuestro corresponsal en Cajamarca, tendría que haber una simple y ejemplar sanción a este mayor que ha cogoteado a un periodista por haberlo grabado tomando alcohol uniformado en Cajamarca. Esperemos que el ejército tome esta decisión en aras del buen nombre de esta importante institución. ¡Vamos!